Presidente Gaviria, muchas gracias por acompañarnos, viceministro, para que se dé esta discusión tan importante y... ...prácticamente en todos los estados, pero ni siquiera es eso. La marihuana medicinal no es una cosa por probar, es una cosa probada, es una necesidad, es algo que le hace bien a la sociedad, es una discusión que no hay necesidad de hacer, la marihuana sí sirve para una cantidad de enfermedades y de dolores y de causas que generan muchas enfermedades, sobre eso no hay discusión. No encarceremos a los soldadones débiles de la cadena. Los que montan discusión es porque tienen su chip ideológico en la cabeza y siguen aferrados a ese chip ideológico de que hay un tema moral y de que no sé qué, no hay ningún tema moral, lo único que estamos haciendo es impidiendo que bastas cantidades de nuestra población no tengan acceso a una cosa que es calmante, a una droga que es barata, que es calmante, que es segura, que no tiene sino ventajas. ...de la Fundación Ideas para la Paz. Cada uno de ellos hará una... ...de la dependencia que nos utilizan para los microexpedios de narcotráfico.